Hermanos, Dios quiere, en virtud de esta palabra, que tomemos conciencia, en primer lugar, que todo lo que somos y tenemos, lo tenemos en calidad de alquiler. No somos los dueños, tú no eres el dueño de tu vida. Dios, en un momento no esperado, tendrás que dar cuenta, tendrás que presentarte ante el Señor, tendremos que presentarnos ante el Señor. Hermanos, la vida de fe, tenemos que cuidarla. La fe que a usted le ha dado el Señor, tiene que cuidarla, tiene que darle ese mantenimiento. Tenemos que confesarnos con frecuencia, tenemos que procurar comulgar todos los domingos. Dice la palabra, en esta parábola, que aquel dueño del viñedo mandó a recoger los frutos de esa viña suya, que la había alquilado. Pero aquellos que tenían esa viña, dice, se apoderaron de los criados, los golpearon y a otros los mataron. Y ya no van a tener incluso deseos de venir a la misa, y ya no van a tener la fuerza para venir al Santísimo, porque ustedes han perdido esa gracia. Porque ustedes han perdido eso que el Señor les dio como alquiler. ¿Y por qué se los quitó? Se los quitó por la falta de correspondencia. Porque podían venir a la misa y no vinieron. Porque podían venir al Santísimo y eligieron mejor sus propios intereses. Eligieron las criaturas antes que a su Dios. Dios, esta palabra nos indica nuestra responsabilidad ante el Señor. Esa responsabilidad que nos debe de llevar a una correspondencia. Les hace una pregunta. Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Esos viñadores, díganme los defectos de esos viñadores. ¿Qué defectos tenían esos viñadores que no quisieron dar el fruto al dueño del viñedo? Egoístas, ¿qué más? Injustos, ¿qué más? Malos, desconsiderados, de corazón duro, malagradecidos. Esos eran esos viñadores. Y nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, todas esas actitudes también están ahí. Unas personas tienen todos estos comportamientos con gran resplandor. Otras lo tienen menos. Pero todos estamos involucrados en ese mal comportamiento. Y el Señor le dice, ¿qué hará con esos viñadores? Y aquellos responden, dará muerte terrible a esos desalmados. Oiga bien, hermano. Oiga bien, hermano. Dará muerte a esos desalmados. Pero dice, muerte terrible a esos desalmados. A esos malagradecidos. A esos hombres con un corazón de piedra. Y damos perdón al Señor. Señor, te pido perdón porque yo he sido ese hombre, esa mujer desalmada. Que no he sabido corresponder a mis obligaciones de cristiano. Usted, querido papá, cuando se casó, uno de sus fines, una de sus razones de su matrimonio fue la procreación. Otro de los fines fue la educación de sus hijos. ¿Cómo va esa educación de los hijos? Pero Dios nos tiene paciencia. Pero Dios nos está advirtiendo para que a tiempo reaccionemos. El reaccionar, hermanos, es gracia de Dios. Es inspiración del Espíritu Santo. Pues a ese Espíritu Santo le pedimos, Señor, que yo pueda reaccionar. Señor, que yo pueda dar aquello que me corresponde darte. Señor, que pueda descubrir aquello que tú me pides y que debo de darlo.